Muy buenas noches, amigos de las redes sociales. El propósito de este video no es para hacer una crítica, sino es para que ustedes me ayuden a que este mensaje, a que este video, llegue al señor jefe de la Policía Nacional. Mi nombre es Anderson Bautista Rodríguez, es miembro del glorioso ejército de la República Dominicana, y es miembro de la gloriosa Policía Nacional. ¿Ustedes creen que puede ser posible que a mí me puedan dar de baja por yo cumplir con mi deber? ¿Qué fue lo único malo que hice? Agarrar a un policía de a mí atracando. Y porque ese policía de a mí tenga relaciones, a mí se me ha dado de baja. Porque el supervisor que estaba juntamente conmigo esa noche era tío de la mes. a mí se me ha dado de baja. Eso no puede ser posible. Esa no es la sociedad que soñamos. Esos no pueden ser los valores que se pueden cultivar. Yo debí ser reconocido por mi buena labor junto con mi compañero. No es porque ese carajo vaya y diga que yo le di una trompa por la espalda. Ya por eso a mí se me ha dado una investigación y a mí se me dé de baja. Eso no puede caber en la cabeza de un ser humano. Que a mí también se me haga un informe que yo me he negado a asuntos internos. Porque ningún policía se va a negar a asuntos internos. Porque el policía sabe el rol que juega asuntos internos y el departamento que es y para lo que se presta. Y mañana que yo le digo a mis hijos cuando crezcan ¿Qué piensan los vecinos? ¿Qué pasa con mi dignidad como persona, como hombre? ¿Cómo me miran mis amigos? Que todos piensan que cuando usted es policía y sale de la policía ya todo el mundo piensa que fue por algo malo. Que aunque usted quiera hacerle entender que no es así ya ellos piensan que es así. Todavía quedan policías buenos todavía. Policía honesto, policía responsable, policía cumplidores. Que por encima de todas las cosas cumple con su servicio. Y uno de esos era yo. Tanto así que fui hasta reconocido dentro de la misma policía por una persona muy responsable. Un general que no se presta para se envergüenzar. El comandante licenciado Acosta Catellano era una persona que no se presta para se envergüenzar. Y yo esperaba que a mí me iban a reconocer. Igualmente como él me reconoció cuando le agarré a estos delincuentes realizando un atraco pensé que de esa misma forma a mí sí me iba a reconocer. Pero ve que no es así. Cuando a mí me citan asuntos internos yo voy muy contento. Pero cuando llego allí me topo con otra realidad. Y no puede ser así. He agotado todos los medios para yo poder volver a la policía. Y este video no lo hago como motivo de una crítica. Sino para que ustedes me ayuden. Porque mi interés es volver a la policía nacional. Porque yo nací para servirle a la patria. Duré cuatro años en el ejército de la República Dominicana y fui cuatro años guardia de honor prestando servicio en la tarde de la patria donde reposan los restos de los inmortales. Y que hoy en día yo se ha dado de baja por mala conducta. ¿En qué sociedad que estamos viviendo hoy en día? En vez de ser reconocidos muchas gracias.